Aparecieron ahí unas declaraciones o unas conversaciones de una candidata al Congreso de Doña Vero, que se llama Marité Bustamante. Marité Bustamante se refiere con auténtico desprecio, clasismo, racismo, a las personas a las cuales supuestamente Verónica Mendoza va a reivindicar y va a defender, ¿no? Los izquierdistas dicen que se deben al pueblo, a las grandes mayorías, a las clases populares, a las personas en extrema pobreza. Y sin embargo, su candidata se refiere a estas personas en extrema pobreza con un desprecio, con una actitud casi casi de, ni siquiera de desagrado, sino de repulsión. Vamos, eso es lo que reflejan sus palabras. Nosotros propalamos esta parte de la conversación de esta candidata Marité Bustamante y ella hoy ha admitido que efectivamente esa es su voz y eso lo dijo ella. Pues, a confesión de parte, relevo de prueba. Lo que dijo Marité de verdad es espeluznante. Vamos a escuchar lo que dijo en el reportaje o lo que dijo hoy disculpándose. Lo que dijo primero en el reportaje o el audio que Claudia Toro consiguió en exclusiva. Adelante. En la calle, con la gente, o sea, yo eso lo tengo clarísimo, pero yo necesito que tú tengas voluntad no hacer una campaña de mierda en la que vayamos solamente visitando asentamientos humanos dispardigados por el mundo y que la gente nos mire diciendo sí señorita, sí señorita y luego se olvide de nosotros y vote por cualquiera que le regale el tácter. ¿Entienden? Porque eso va a pasar. Porque eso pasa con el sector E. Eso pasa, weón. No importa cuántos sentimientos humanos visiten, esas personas votan con otra lógica. Tu voto... A menos que seas un voto ganador. Exacto. Tu voto, tu voto, aunque no te guste, está en la clase media. Y esa clase media que nos ha llevado a nosotros a hacer muchas cosas, como habla Castañeda, está en otros lugares. Entonces, cuando Rogenzo, Lesslie creen que vamos a hacer campaña, puta, yendo al último cerro de Bahía Mauta, está teniendo una buena intención, pero no están pensando estratégicamente. Tú necesitas 30.000 votos, no, 30.000 votos, nada más. Estos votos no los necesitas desperdigados en los cerros de Lima, los necesitas con una buena estrategia de prensa, de medios, y sí de calle, pero de calle como la que tú y yo sabemos hacer, que es hacer intervención creativa. Patético, realmente, ¿no? Desperdigados en los cerros de Lima. O sea, esta gente que se dice la defensora de las clases populares, se refieren de esta manera a las personas más humildes del Perú, ¿no? Los que están desperdigados en los cerros, ¿no? ¿Qué hacemos ahí tragando polvo, pues, no? Ensuciándonos los zapatos, ¿para qué? ¿No? Si podemos hacerlo con intervenciones creativas en Barranco, Chola, ¿no? Claro, esa es la verdadera entraña de esta gentita progre que se la da de muy identificada con los pobres, pero en el fondo esto es lo que sienten, esto es lo que piensan, y esta es la manera como se refieren a las personas más necesitadas del Perú. Sus propios partidarios ahora le han dado la espalda y la han repudiado públicamente. Pero vamos a escuchar lo que dijo Marité Bustamante luego de admitir que efectivamente esa era su voz y ese era su pensamiento. Les pido disculpas en primer lugar por la demora de esta respuesta. No ha sido fácil leer cada uno de sus mensajes y encontrarme con la decepción que ha despertado la grabación indebida difundida por Willax. Lamento muchísimo haber provocado esos sentimientos. Llego responsable de mis palabras y pido sinceras disculpas a quienes he ofendido. Y les pido disculpas también a mis compañeros de lista. Bueno, disculpas tardías, lágrimas de cocodrilo o de lagarto. Lo cierto es que ya sus propios compañeros y compañeras, camaradas y camarados y camarades la han sepultado. Hace un ratito dije Verónica Guzmán, ¿no? Me disculpo. Estaba pensando en Aymael probablemente. Bien, vamos a ver lo que le dicen sus propios camaradas a esta Marité Bustamante que espero no salga electa porque no se lo merece. A ver, unos tweets, ¿verdad? ¿Podemos ver los tweets? Ahí está. Y esta persona tiene el logo de Vero en su perfil de Twitter. Siguiente. Zurdita sensible. Con que ir a visitar asentamientos humanos es desperdigarse por el mundo. Bueno, cuando uno visita los lugares más golpeados por la desigualdad del Estado, uno termina conmovido. Y si haces política es para revertirlo, no para basurearlos. Marité Bustamante, vómito. Lauletras. RIP, o sea, rest in peace. Descanse en paz, Marité Bustamante. Vuela alto, nunca te recordaremos. Siguiente. Daniel Brown. Lo de Marité Bustamante es injustificable y ojalá el elector certifique su rechazo este domingo de las urnas. Siguiente. Nelson Manrique, que es un columnista de la República. ¿No? Bastante conocido. Finalmente, Marité Bustamante ha reconocido la autenticidad del audio que circula con deplorables declaraciones suyas. Retiro el apoyo que día su candidatura a Congresal. Si en la política no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, nunca saldremos del círculo vicioso. Hay otro más. Carlos Jair Sack. No pensaba votar por Marité Bustamante. La veía como una buena opción por proponer una vivienda digna. Pero ahora tiene mi rechazo por sus comentarios racistas, clasistas. Apoyemos a otras candidaturas que sí valen la pena. Bien, eso es lo que han dicho sus propios partidarios. Así que, claramente, este ha sido un botón de muestra de cómo hay gente doble cara que se mete a la política por las razones equivocadas. ¿No? Esta mujercita está ahí tratando de hacerse elegir para tener poder, para ganarse una platita. Y, evidentemente, nos venden el cuento de que van a defender a los pobres, de que se identifican con los oprimidos, ¿no? Los descamisados, como Evita. Y ahí tienen lo que piensan realmente. Una vergüenza y un asco. En fin. Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien. Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar.